TikTok es una popular plataforma de redes sociales donde los usuarios pueden compartir vídeos cortos. Muchas personas usan TikTok para ver vídeos divertidos o contenido creativo. Sin embargo, también puede usar TikTok para guardar vídeos que le gusten para que pueda verlos más tarde. En este vídeo, te mostraré cómo ver tus vídeos guardados en TikTok. Lo guiaré a través del proceso de encontrar la sección de vídeos guardados y cómo acceder a sus vídeos guardados. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para aprender cómo. En primer lugar, abra la aplicación TikTok y luego toque el icono de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una vez que esté en su perfil de TikTok, toque este icono exacto y le mostrará todos los vídeos que guardó en TikTok. Por lo tanto, simplemente puede desplazarse hacia abajo y tocar cualquiera de estos para verlo. También puede ver sonidos, efectos, comentarios y otras cosas guardadas que también guardó. Todo lo que guardaste en TikTok estará aquí. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.